Noticia Flash en un minuto de Estados Unidos de América, escándalo presidencial, amigos, Joe Biden, ha sido recibido con abucheos y protestas durante otras vacaciones en una mansión de lujo en Antakit, una isla exclusiva de Massachusetts. Mientras todos los demás trabajamos duro para pagar impuestos. ¿Qué les parece? Patriotas, Biden, que se aloja en la casa de un multimillonario que es dueño de una empresa de energía renovable, ha sido criticado por su agenda socialista y verde, que amenaza con destruir la industria del petróleo y el carbón y subir los impuestos a los trabajadores. Biden, que ha pasado más de 100 días de vacaciones desde que asumió el cargo, se enfrentó a la ira del pueblo americano cuando salió a hablar con la prensa sobre la situación económica del país. Una multitud de espectadores le gritó, fuera, fuera, y vergüenza, vergüenza, mientras el presidente intentaba defender su plan de gasto público de 1,75 billones de dólares. Biden se mostró desconcertado y nervioso ante los abucheos y no supo cómo reaccionar. Su expresión facial reveló su sorpresa y su incomodidad. El video del incidente se ha hecho viral en las redes sociales, donde miles de usuarios han compartido las imágenes de cómo Biden fue humillado públicamente. Muchos han comentado que el presidente está desconectado de la realidad y que no representa los intereses ni los valores de los americanos. Otros han señalado que Biden es un títere de las élites globalistas que quieren imponer su agenda totalitaria al mundo. En nuestro canal de noticias, les traemos la verdad sin censura ni manipulación. Somos el canal de los patriotas, el canal de los que aman a Estados Unidos. Si les gustó este video, no olviden darle un like y suscribirse para estar al tanto de las últimas noticias. Gracias por su apoyo. Dios los bendiga.